El equipo El número 16 asegura que la zona defensiva, donde en las primeras fechas se tuvo dificultades, ya entendió finalmente lo que quiere el estratega Tomás Boy. Sí, sí, ya creo que entendimos lo que quiere Tomás, y poco a poco hemos cerrado la defensa bien, como debe ser. Con el triunfo ante el Motagua, el equipo michoacano se coloca con nueve unidades en la cima del grupo A de la Conca Champions, mientras que en el torneo Apertura ya escaló hasta el sitio 7 con 13 puntos.